Yo sigo de ella en la esquina de la pico y unión Cuando pasa un rivillera comisora, no fuera apuntada porque le diga menos Yo le dije que no soy ninguna, pero a veces no, fuera el paquete de ley Si no la caiga el lobo y el captura, viene el pecado que alguien lo consigue Y como el rey sigue muerto, camino por la vía o luego al apartamento Ya viene la patrulla con el sargento puerto Esa chota por aclarla y el asilio suelto Vivo de tanto tipo que aparece en el lo nuestro Vivo de ella por él, me lo digo para qué Me canto de borrada, luego me pega la sed Vivo de tanto casa, mi segunda vez Con la mano se me la lleva a favor y con él Mándale su dedo a la ley de mi parte Sobre ti y a la calle es un arte Solo Dios está pa' perdonarte Yo no caeré por la calle Tan, tan, que sea, como sea A mí me vale vale Let's go Let's go Come on, go, come on Yeah, come on Yo If you finish this game, you know what I mean I hold it, time, 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 go to the room on the seat Say hell yeah Say hell yeah If you finish this game, you know what I mean I hold it, time, time, go to the room on the seat Say yeah Yeah, yeah Say hell yeah Eric Fobo Cypress Hill DJ Bittman All the way from Chile Man, my name is this game, I'm gonna sit and sell it A y-re, come on Cómo andame su dedo a ley de mi parte Sobre ti y a la calle es un arte Solo Dios está pa' perdonarte El diablo después está para quemarte Como caer tú la calle Chami se abre, sea, como sea A mí me vale vale Chami se abre, sea, como sea A mí me vale vale ¡Súparo! ¡You're a feeling that one, ¿eh? ¡Woo!